amigos muy buenas tardes sean bienvenidos a un vídeo más del canal servicios en electrónica ahora tenemos aquí en la mesa de trabajo un equipo sony un tres sony ahorita les paso el modelo ya es un modelo viejo con él con él con los siguientes problemas la imagen para un poco se ve mal va y viene y el siguiente problema es que no nos agarra ningún equipo hdmi vámonos a entrar a input aquí tenemos ya conectado un decodificador aquí tenemos conectado este decodificador en la entrada hdmi 1 la misma que podemos corroborar ahí nos indica la flechita en azul quiere decir que ahí tenemos conectado el decodificador sin embargo no tenemos en una pantalla en negro esto mismo lo genera en todos los demás puertos hdmi ya hicimos el cambio al hdmi 2 tenemos el tv apagado ya lo encendimos ahí nos da hdmi 1 de hecho podemos corroborar nuevamente ya la flechita se nos fue al hdmi 3 no fue el 2 perdón es el 3 entonces damos hdmi 3 damos enter hdmi 3 y tenemos la pantalla en negro y eso nos indica que no hay señal verifique la entrada externa o seleccione otra entrada de botón hdmi botón input ahí tenemos encendido el decodificador y nada vamos a cambiarnos de puerto nuevamente apagamos el tv continuamos seguimos con la misma operación encendemos nuevamente el equipo estamos hdmi 3 vamos a dar la tecla input y vemos que estamos ahora en el 4 mismo problema sigue prendido nuestro decodificador ahí está el cable hdmi mismo que que tenemos al equipo destapado ahí está en la parte ok vamos a pasarnos finalmente al puerto número 2 bueno amigos continuamos con la última vamos a verificar el puerto número 2 encendemos el tv nos creamos que estaba en hdmi 4 vamos a la tecla input pasamos al 2 ya nos lo dio tenemos encendido nuestro decodificador y tenemos la pantalla en negro entonces es hora de hacer las revisiones correspondientes para ver si encontramos la causa por la cual no tenemos señal de video ya aquí tenemos ya aquí tenemos vistas en la tarjeta tenemos que tenemos el puerto número hdmi 1 hdmi 3 hdmi 4 y el 2 lo tenemos aquí al costado pues primero vamos a hacer una inspección física aquí lo raro es que ninguno funciona eh entonces para no perder mucho el tiempo es válido que revisemos el estado de las soldaduras pero digo aquí vamos a aplicar un poquito de lógica no funciona ninguno todos están iguales aquí tenemos protecciones miren vamos a acercar más ojalá se aprecie bien en sus pantallas aquí tenemos protecciones del número 3 este componente lleva 4 fusibles es 1 2 3 y 4 cada puerto lleva 2 ya que tenemos el segundo 1 2 3 4 así tenemos 8 fusibles 4 aquí y 4 acá lo mismo es para el puerto número 4 miren vamos a ampliar aquí al fondo de la pantalla ahí está 1 2 3 4 y 1 2 3 y 4 y así mismo para los demás puertos ahora como pueden observar en la tarjeta de circuito impreso este es el integrado un controlador el que gestiona por medio del CPU el que gestiona las entradas como pueden ver aquí llegan los del puerto número 1 aquí llegan los del puerto número 3 aquí llegan los del puerto número 4 y llegan aquí los del puerto número 2 este mismo nos es un multiplexor entran 4 en caso de que estén conectados y selecciona 1 ¿no? puede seleccionar el 1 el 3 el 4 y aquí están también sus protecciones que estas son idénticas a las de los puertos de entrada vamos a ver que es un fusible segundo fusible tercer fusible cuarto fusible sexto séptimo y octavo ¿vale? quizá nos 8 fusibles para la protección del micro por si alguna descarga logra entrar aquí y esta misma no nos vaya a afectar el CPU es fusible es lo único que se podría hacer para recuperar la tarjeta es hacerles un puente previa revisión obviamente ¿no? porque si todas las protecciones están en buen estado pues ya le podemos echar la culpa al integrado o falta de alimentación al mismo pero como repito para no tardarnos tanto vámonos a las protecciones directamente aplicamos la lógica como ninguna funciona entonces vamos a asumir que estas protecciones están dañadas nos vamos a guiar por el bip y empezamos con la primera protección segunda tercera cuarta cuarta la quinta no dio la sexta sí la séptima también y la octava tampoco entonces la quinta y la octava de este segundo grupo de fusibles están abiertas vamos a hacer un puente aquí y un puente acá y probamos bueno amigos continuamos ya se realizaron los puentes en el componente de aquí ahorita comparto una foto para que se aprecie de mejor manera vamos a hacer la prueba antes de hacer la prueba vamos a limpiar con alcohol isopropílico las terminales de aquí del flex que alimenta la tecon igual limpiamos aquí por los destellos que nos avienta la pantalla bueno de manera rápida ya dimos limpieza aquí en el conector que lleva la señal lbds a la tecon ya sé por ahí van a decir no faltan que también hay que limpiarlos de acá pero bueno vamos a validar si primero nos funcionan los puertos hdmi que es lo que le interesa al cliente si esto funciona entonces ahora sí le damos atención a la parte de abajo ya encendimos el tv al parecer funcionó la limpieza que vimos porque ya no ha salido por ahí una reita pero bueno eso es lo de menos vámonos a las entradas hdmi 1 y ahí está damas y caballeros ya tenemos nuevamente señal de video el segmento anterior lo corté muy rápido por derechos de autor porque me van a bloquear el video entonces vamos a cambiarle aquí cambiamos canal 34 le cambiamos con 34 o 2 pero aclaro viene de aquí de mi decodificador miren ahí está entonces ya nada más vamos a darle limpieza en los flexores en los contores flexibles perdón que van acá abajo porque ya cualquier mala adicción van aquí ya matando a uno entonces continuamos apagamos la tele les voy a decir por qué no es sano recomendable estar conectando cables hdmi con equipos en caliente es decir encendidos vamos a nuestro puerto hdmi tenemos ahí que se pasó al 3 damos enter este por uno no nos funcionó vamos a pasar al número 4 continuamos aquí tenemos el TV conectamos el puerto hdmi 4 ahí está volvemos a apagar el equipo y cambiamos de puerto es recomendable apagar el equipo y desconectarlo en especial aquellas pantallas que su tarjeta su tarjeta lógica no se desenergiza por completo ahorita les digo bien continuamos encendemos estamos en el 4 ahorita le vamos a corregir esas rayas es falso contacto y vamos a nuestra entrada estamos hdmi 2 nos fusionaron los puertos 1 4 y 2 nos faltó el 3 ese ahorita le damos atención pero ya vieron que ya vamos avanzando entonces vamos a limpiar los conectores flexibles conectores planos no se como en su país o aquí en México se le diga y vamos a también a revisar nuestro puerto hdmi número 2 a ver porque no funcionó antes de continuar el por qué no debemos de conectar cables hdmi en caliente es decir equipos conectados a la corriente eléctrica o encendidos aquí tenemos la pantalla vamos a observar aparentemente pensamos que está prendida pero está apagada porque tenemos que está encendido el óptico entonces la tarjeta está funcionando en modo de reposo está pendiente de algún puerto hdmi con alguna función especial hay el famoso arc o hay otras funciones que vienen que comanda un equipo externo vía cable hdmi para que el equipo se active entonces ahorita les voy a mostrar la luz de stand-by de la tv sin cortar el video para que vean que efectivamente el equipo se encuentra apagado ahí tenemos nuestra luz roja a ver si alcanza a ver no se alcanza a ver vamos a acercar la cámara así está el equipo apagado no se ha cortado el video está el foquito en rojo que está apagado y ahí está la luz roja entonces en equipos como estos obviamente no somos adivinos la recomendación es desconectarlo de la red eléctrica hacer nuestras conexiones de equipos y paulatinamente conectarlos a la toma eléctrica por eso es que se dañaron esas protecciones porque el equipo estando en este estado el cliente pues no sabe entonces conectamos un cable hdmi y aquí además de las señales digitales de video y de audio y otras de control como identificación de equipos y todo eso también hay un voltaje de 5 voltios entonces y esto está energizado y esto también agarramos nuestro cable hdmi y si no tenemos en fase los dos equipos llegan a haber descargas es por eso que se vuelan las protecciones recomendación recomendación nuevamente equipos desconectados de la red eléctrica hacemos nuestras conexiones especialmente estas las analógicas no hay tanta bronca también requieren cuidado pero no son tan delicadas como estas seguimos bueno amigos ya descubrimos porque el puerto número 3 no funcionó apenas se colocó la punta del multímetro y se rompió ahí donde está roto y el que está junto están abiertos es por ese motivo que no no tenemos señal de video en este caso lo vamos a dejar así ya por el trabajo que implica soldar ahí porque nos estorban de mínimo nos estorban ahí los los puertos para poder ahí este hacer una maniobra con el cautín este puerto va a quedar inoperante pero tenemos trabajando el 1 el 4 y el número 2 este le vamos a explicar ya si quiere que se repare pues si lo podemos hacer pero obviamente pues va a subir el precio porque ahí nos vamos a entretener un un buen rato bueno entonces este explicado eso nada más vamos a ahora si a desmontar aquí limpiar y damos por terminada esta reparación de esta sony que no les di el modelo ahorita por ahí hay alguien es la KDL40X523 fabricada en junio del 2011 y bueno amigos ya está el equipo armado ya hemos encendido que no Ucrania pudiera llegar a integrarse en la OTAN no así en la Unión Europea algo que incluso Rusia podría llegar a aceptar hay sin embargo otros aspectos mucho más conflictivos como son los territoriales ahí entramos ya a discutir cuál es el estatus cuál es la situación en la que quedan territorios como la península bueno sin más me despido su amigo y servidor ingeniero Omar Lora este fue un video más para el canal de servicios en electrónica el objetivo de lograr al menos